Ella, cada vez que me piensa, comienza a hablar conmigo La busco en el carro, le gusta que yo prenda Quemando todo el camino, sabe que es mi nena Que con ella me la vivo Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y inhala humo Aguanta el humo, humo, respira humo, humo, humo Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y inhala humo Aguanta el humo, humo, respira humo, humo Como la última vez, que borramos cinta de su beso en viaje En adrenalina está la nación perder Ella es un problema y no se puede querer Pero tiene algo que envuelve también Todos sabemos que esto no es pa' casarse Pero sé que conmigo quiere quedarse Lo hacemos hasta tarde Y es que nosotros siempre estamos pendientes Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y inhala humo Aguanta el humo, humo, respira humo, humo Sin planificarlo esto se dio El día que me conoció Alguien prendió y me lo pasó Inhala el humo y me pateó Y ella solita me pidió Arrebatarse conmigo Su mirada en mi fijo La nota no le intimidó Encima de mí se tiró de besos No se limitó en mi cama Ella amaneció Más de una vez un mes beso Al otro día ni le llamé Ni tampoco ella me llamó Ni ninguno de los dos se encojonó Entre nosotros no hay ley Nada específico Nada que nos obligue No importa quién le diga Siempre a mí me eligen Recueve mi mente como ella Se la vive y siempre lo consigue Ella Cada vez que me piensa Comienza a hablar conmigo La busco en el carro Le gusta que yo prenda Machinando todo el camino Sabes que es mi mena Que con ella me la vivo La doble P Esa pluma La doble P, la doble CC Dímelo, chancho Colione Durando a Cove Sky Rompiendo el bajo Rompiendo el bajo Ella Cada vez que me piensa Comienza a hablar conmigo La busco en el carro Le gusta que yo prenda Quemando todo el camino Sabes que es mi nena Que con ella me la vivo Y se lo lleva a la boca Y pa' que sienta la nota Y me la humo Aguanta el humo Humo Respira humo 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 Y se lo lleva a la boca Y pa' que sienta la nota Y me la humo Aguanta el humo Humo Respira humo Humo Como la última vez Demoramos cinta de su peso En viaje En adrenalina Está la nación perder Ella es un problema Y no se puede querer Pero tiene algo Que envuelve también Todos sabemos Que esto no es pa' casarse Pero sé que conmigo Quiere quedarse Lo hacemos hasta tarde Y es que nosotros siempre Estamos pendientes Y el primero que inventa El otro está presente La vez ha sido tanta Y sigue vigente Porque a mí me encanta Como un metrece Entre nosotros no hay ley Nada específico Nada que nos obligue No importa quién le tire Siempre a mí me elige Regro mi mente Como ella se la vive Y siempre lo consigue Y se lo lleva a la boca Y pa' que sienta la nota Y me la humo Aguanta el humo Humo Respira Humo Humo Se lo lleva a la boca Y pa' que sienta la nota Y nada Humo Aguanta el humo Humo Respira Humo Humo Sin planificarlo Esto se dio El día que me conoció Alguien prendió Y me lo pasó Inhala el humo Y me pateó Y ella solita me pidió Arrebatarse conmigo Su mirada En mi figo La nota no le intimidó Encima de mí Se chido de beso No se limitó En mi cama Ella amaneció Más de una vez Un mes beso Al otro día Ni le llamé Ni tampoco Ella me llamó Y ninguno De los dos Se encojonó Entre nosotros No hay ley Nada específico Nada que nos obligue No importa Quien le diga Siempre a mí me elige Recuerda mi mente Recuerda mi mente Como ella se la vive Y siempre lo consigue Ella Cada vez que me piensa Comienza a hablar conmigo La busco en el carro Le gusta que yo prenda Machinando todo el camino Sabes que es mi mena Que con ella me la vivo La doble P Esa pluma La doble P La doble C Dímelo Chancho Corleone Durando Cold Sky Rompiendo el bajo Rompiendo el bajo Ella Cada vez que me piensa Comienza a hablar conmigo La busco en el carro Le gusta que yo prenda Quemando todo el camino Sabes que es mi nena Que con ella me la vivo Y se lo lleva a la boca Y pa' que sienta la nota Y nala humo Aguanta el humo Humo Respira humo 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 Y se lo lleva a la boca Y pa' que sienta la nota Y nala humo Aguanta el humo Humo Respira humo Humo Como la última vez Que borramos cinta de su peso en viaje En adrenalina hasta la nación perder Ella es un problema y no se puede querer Pero tiene algo que envuelve también Todos sabemos que esto no es pa' casarse Pero sé que conmigo quiere quedarse Lo hacemos hasta tarde Y es que nosotros siempre estamos pendientes Y es que nosotros siempre estamos pendientes Y el primero que inventes El otro está presente Las veces han sido tantas Y sigue vigente Porque a mí me encanta Como un hombre crece entre nosotros No hay ley Nada específico Nada que nos obligue No importa quien le diga Siempre a mí me elige Regro mi mente como ella se la vive Siempre lo consigue Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota Inhala humo Aguanta el humo Humo Respira humo Humo Sin planificarlo esto se dio El día que me conoció Alguien prendió y me lo pasó Inhala el humo y me pateó Y ella solita me pidió Arrebatarse conmigo Su mirada en mi fijo La nota no le intimidó Encima de mí se chigó de besos No se limitó en mi cama Ella amaneció Más de una vez un mes beso Al otro día ni le llamé Ni tampoco ella me llamó Y ninguno de los dos se encojonó Entre nosotros no hay ley Nada específico Nada que nos obligue No importa quién le diga Siempre a mí me elige Regro mi mente como ella se la vive Y siempre lo consigue Ella Cada vez que me piensa Comienza a hablar conmigo La busco en el carro Le gusta que yo prenda Machinando todo el camino Sabes que es mi nena Que con ella me la vivo Lo doble P Esa pluma La busco en el carro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.